Sabía que trepar por los balcones era una locura, pero la historia me tenía enganchada y no iba a dejarla escapar. Estaba bastante oscuro, pero podía distinguir la forma de una cama. Había un hueco, pero el pestillo hacía que siguiese cerrada. Es verdad, una tarjeta de prensa te permite entrar en cualquier parte. Solo un pequeño meneo entre la puerta y el cerrojo y el pestillo se levantó. ¡Allá vamos! El armario estaba lleno de ropa sin lavar. ¡Qué asco! Quien quiera que quitase el polvo por aquí, nunca se preocupó de limpiar detrás de la televisión. Habían dejado un viejo monitor en la esquina. Fideos fríos de Singapur, con una bolsa de té. ¡Qué asco! La puerta conducía al resto del apartamento. No podía oír nada. El tipo estaba claramente muerto. El cuadro era un bonito detalle. Otro original de Steve Jobs. El ordenador estaba arruinado. Alguien se había llevado el disco duro apresuradamente. El ordenador estaba seriamente dañado. Sabía que tenía que registrar el cuerpo. Todavía estaba... caliente. Todo lo que pude encontrar fue su tarjeta de visita. Bernon Blier, técnico de software. Sí, era el chiflado adicto a los ordenadores con el que tenía que encontrarme. Quizá no estaba tan chiflado, después de todo. Era toda una colección de carpetas. El ordenador estaba arruinado. El ordenador estaba seriamente dañado. ¿Quién necesita adornos cuando se tiene una televisión? Algo brillante captó mi atención. Era el casquillo de bala que había usado la asesina. Me lo quedé. Necesitaba cualquier pista que pudiese encontrar. No podía oír nada. La puerta estaba firmemente cerrada. Siempre soñé que habría hombres ahí fuera capaces de limpiar el retrete. Pero este no era uno de ellos. Algunas cosas no hace falta examinarlas. El lavabo estaba sorprendentemente limpio. El lavabo estaba sorprendente. Por aquí, donde pueda verte. Vale. Lo que tú digas. Hace mucho que esperaba una oportunidad como esta. ¿Así que nos hemos encontrado antes? Oh, sí. ¿De veras? Obviamente no me causaste una gran impresión la primera vez. No cerrás tan listilla cuando te haya matado. Se acabó el tiempo. ¡Ah! Apártate de esas puertas. Por aquí, donde pueda verte. Vale. Lo que tú digas. Hace mucho que esperaba una oportunidad como esta. ¿Así que nos hemos encontrado antes? Oh, sí. ¿De veras? Obviamente no me causaste una gran impresión la primera vez. No cerrás tan listilla cuando te haya matado. Se acabó el tiempo. ¡Oh! ¡Oh! Esta vez no vas a detenernos. Nunca olvide una caga. ¿Cómo es que había olvidado la suya? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maldición! ¡Vuelve aquí, Sabandija! ¿Dónde se había metido? La puerta del frigorífico acababa de salvarme la vida. Quizá hubiese una pista en el contestador. Tiene tres mensajes nuevos. Bernón, cariño, soy mami. Ya no sé qué hacer. He lavado tus pantalones tres veces a cien grados. Y esa mancha sigue sin salir. Más que mayonesa, parece cemento. De todos modos, la ropa ya está planchada. Odio estas máquinas. ¡Oh, guay! ¡Dimange! Aquí Nico Colar, de la Liberté. Llamo para avisarle que iré a esto de las ocho, como acordamos. ¿Adiós? Bernón, soy Beatriz. Buena suerte con la reportera. Te estaré esperando luego en los jardines. Te quiero, Pichurri. ¿Pichurri? ¿Pichurri? Tuve suerte de que la sartén desviase esas balas. Alguien había tirado un extracto bancario. Alguien había tirado un extracto bancario. La papelera no contenía ninguna pista. Según el extracto bancario, Bernon Blier andaba corto de fondos. Tal vez por eso había planeado vender su historia. La alfombra era barata y desagradable. Levanté la alfombra. Una de las tablas del suelo estaba suelta. La alfombra había estado cubriendo una tabla suelta. Levanté fácilmente la tabla. En el espacio de debajo había una pequeña caja fuerte. Bajo la tabla había una pequeña caja fuerte con una cerradura electrónica. Esta vez no. Quizá debería ser una llamada. Será mejor que llame al periódico. ¿Oficina de prensa? Candice, ¿está el viejo? Sí, pero está en una reunión. ¿Le puedes decir que busque a alguien para sustituirme esta tarde? Oh, así que el chiflado de los ordenadores no resultó ser tal, ¿no? No exactamente. Digamos que la mañana ha estado llena de sorpresas. Estoy intrigada. ¿Quieres archivar algo? Todavía sigo sobre el caso, pero serás la primera en enterrarte. Por cierto, ¿sabes algo sobre este programador? Solo que es uno de los mejores en su campo. Gracias. Nos vemos. ¿Quieres archivar algo sobre este programador? No era más que una vieja página de periódico. Pero nunca se sabe lo que puede venirte bien. Era el típico cubo de basura. Tenía que ver alguna pista por ahí, en alguna parte. Pero aquí no. La puerta estaba cerrada. Un lugar de Un lugar de agarr wantosa. Un lugar de error. Un lugar de remote. Un lugar de見て. Un lugar de meja. Un lugar de mi casa. Un lugar de박imo. ¿Qué tenemos aquí? Era una peluca y de las caras además, pero lo más importante, era una copia exacta de mi propio peinado. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? La mujer era una guardia de tráfico. Tal vez hubiese visto algo. ¿Bonjour? Sí. Tal vez pueda ayudarme. Lo dudo. Y de todos modos estoy de servicio. Es una mañana muy tranquila. Es domingo. ¿Qué esperaba? ¿Vio pasar corriendo antes a una mujer joven? No. ¿Estás segura? Me disparó con una pistola. ¿Qué tipo de pistola? ¿Cómo iba yo a saberlo? Bah, entonces, ¿por qué iba yo a ayudarla? ¿No conocerá tal vez a un joven programador de ordenadores llamado Bernou? ¿Tiene un coche? No que yo sepa. Entonces es poco probable que nos hayamos encontrado. Eche un vistazo a esta peluca. Muy interesante. ¿Dentro de lo que cabe? La he encontrado. Vaya. Es usted un lince, ¿no? Pertenecía a la asesina. La mujer que la llevaba acaba de matar a alguien. Fascinante. Y el hombre que ha aparcado aquí acaba de ganarse una multa. Por favor, madame. Hablo en serio. Échele un vistazo a esto. Interesante. 12 milímetros. Y disparada recientemente. Exacto. Pero, ¿cómo es que sabe acerca de... Armas de fuego? Digamos simplemente que no siempre he sido guardia de tráfico. ¿Qué más puede contarme sobre ello? Por la cabeza del casquillo. Diría que se fabricó en Praga. Y el arma... Una magno nueva, si no me equivoco. ¿Puede deducir todo eso solo por el casquillo? Solo hay que saber dónde mirar. Proviene de la pistola de la mujer que intentó matarla. Esta no es una pistola barata cualquiera. Me parece que está tratando con asesinos profesionales. ¿Puede ayudarme? Dispare. Solo es una pequeña broma. ¿Ha visto a una mujer de pelo oscuro pasar corriendo por aquí hace un rato? ¿Fue ella la que realizó esos disparos? Sí, exacto. Lo siento, no la he visto. Ojalá lo hubiese hecho. Acerca de esta peluca, pertenecía a la asesina. Así que realmente está usted relacionada con el tiroteo. Eso es. Y necesito toda la ayuda que pueda obtener. ¡Pah! Y eso que prueba. Cualquier idiota puede hacerse con un carnet falso. Cierto, cierto, pero solo un auténtico idiota se haría pasar por reportero de mi periódico. Gracias por su ayuda. Adiós.